Shalom amigos Anoche contesté en TikTok a un video de una ola que viene sobre ti y te dije esto Fíjate, así es en todas las cosas de la vida cuando estás al aire libre si dejas de respirar te asfixias y te mueres pero si estás acá debajo de esta ola lo que debes hacer para sobrevivir es dejar de respirar así es en todo, presta atención y claro, acaso tú o fueron otros de los Javerín algo que es muy dichoso vieron el video muy cortito de pocos segundos y me dijeron en los comentarios que no se entiende lo que trato de decir y claro en videos de pocos segundos uno pone solamente títulos de lo que quiere decir yo miré ese video y de repente me dije vi la ola y me dije fíjate en general cuando estamos al aire libre como ahora yo sé que si yo dejo de respirar pues me asfixio y me muero esa es la lógica de las cosas ahora bien si me pasa una ola por encima si quedo por algunos segundos sumergido en el agua pasa completamente lo contrario si llego a respirar lleno inmediatamente mis pulmones de agua me ahogo y me muero lo que tengo que hacer para sobrevivir bajo una circunstancia especial como ser que el agua me cubre lo que tengo que hacer para sobrevivir es lo que de uso sé que me mataría pero en este caso me da la facultad de sobrevivir eso me llevó a pensar que hay cosas que son absolutamente imprescindibles en nuestra realidad subjetiva y que incluso las que son absolutamente imprescindibles más allá de nuestra realidad subjetiva son sustancialmente imprescindibles para la vida humana lo que ocurre con ellas es que a veces bajo circunstancias especiales son todo lo contrario es imprescindible que te abstengas de ellas y cuando entiendes eso tienes que lograr separar entre qué es lo que te somete y qué es lo que te libera y lo que te libera siempre va a tener que ver con una forma sana lúcida de contemplar tu realidad y de entender dónde estás y qué es realmente lo que estás viviendo pongamos por caso alguien 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 es adicto a cualquier cosa a las apuestas al whisky al sexo a pastillas para dormir y es adicto significa que en su experiencia subjetiva de la vida no puede vivir sin eso otro caso alguien tú yo es adicto al aire es adicto a respirar claro me vas a decir eso no es una adicción pues sí claro que es una adicción no puedo sin eso te voy a decir me falta el aire soy adicto al aire y acá hay una diferencia sutil pero fundamental aunque aún si en mi experiencia subjetiva se parece mucho fíjate un 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 adicto a la heroína que no tiene su droga en su experiencia personal en ese momento la situación es tan grave como si no tuviera aire para respirar porque no se puede vivir así y eso es todo pero hay una diferencia sustancial hay una diferencia entre lo sustancial y lo no sustancial y y es un buen punto para hablar de las adicciones que que te limitan al estilo de lo que hicimos al principio del del ciclo quiero aprender a hacerte shubá hace cosa de año y medio te dejo la playlist por acá arriba si me acuerdo porque cuando se tratan adicciones en general digamos por ejemplo en el sistema en el famoso sistema de los doce pasos del que hablamos en aquel tiempo quieren ayudar a alguien a dejar de ser adicto al whisky al alcohol en general y parten de la base de que esa adicción al menos en tu experiencia personal ha de ser idéntica a las adicciones sustanciales a la adicción al aire al agua a las cosas sin las cuales tú crees que no puedes vivir entonces vas a someterte a un tratamiento para superar una adicción y lo primero que sabes es que en realidad vas a ser adicto para siempre a las apuestas al sexo al alcohol a la marihuana a lo que sea del mismo modo en que eres adicto al aire o al agua o al alimento que de verdad permite a tu cuerpo vivir y por consiguiente una vez que entras en una terapia para superar una adicción esa terapia para superar la adicción continúa indefectiblemente todo tiempo que estás vivo y eso a mí siempre me pareció terrible además de conceptualmente erróneo uno uno puede superar toda cosa que no es consustancialmente necesaria imprescindible todo tiempo de que uno adquiera conciencia real de qué es lo que está viviendo digamos hasta con el aire se puede así yo necesito es completamente imprescindible tener aire para poder vivir pero en el momento que una ola pasa por encima de mi cabeza y me cubre por completo instintivamente yo sé suspender mi respiración por completo porque mi vida está en peligro y si eso puedo hacerlo con el aire imagínate hasta qué punto puedes hacerlo con cualquier cosa de la que te hayas tornado dependiente en tu experiencia subjetiva al punto en que te limita estamos hablando de herramientas de liberación impresionantes porque fíjate eres capaz de elegir si respirar o no respirar el común de nosotros por un tiempo muy corto pero sin embargo todos hemos oído historias al menos de personas que se han entrenado física y o espiritualmente y pueden pasar largos minutos o acaso horas no me tomen de los números porque no recuerdo pero son ejemplos apenas bajo agua o un faquir una semana dentro de un ataúd y sale vivo y entero son son oportunidades todos esos datos cuando aparecen son oportunidades de darnos cuenta que aunque los que lo logran siquiera los que se lo proponen son altamente excepcionales eso es posible o sea es posible superar incluso dentro desde dentro de este avatar la sujeción a casi cualquier cosa es posible es posible que tu conciencia le diga a tu cuerpo físico ahora mismo abstente de respirar si quieres mantener la vida y entonces te vas a abstener de respirar para mantener la vida imagínate si eres capaz de hacer eso como no vas a ser capaz de darte cuenta cuando estás bajo riesgo no de ese tipo cuando es tu dependencia de cualquier otra cosa la que está limitando tu vida la que te está sometiendo a una servidumbre a algo que no eres tú la que está amenazando tu capacidad de vivir mismo como pasa con cualquier adicto que que ha perdido la medida adicto a cualquier cosa tanto da y entonces en vez de dejarte convencer de que ya está todo perdido de que vas a ser adicto para siempre lo que debes saber es que del mismo modo que cuando la ola hace así por encima tuyo puedes dejar de respirar para salvar la vida vaya que puedes dejar de consumir o hacer lo que sea que está amenazando tu vida con que solo tu conciencia sea capaz de decirle a tu avatar de decirle a tu yetzer a tu instinto de decirle a tus apetitos que basta que eso es peligroso que no quieres más estar sujeto a eso de alguna manera eso es lo primero que me enseñó la historia de esta ola pero hay más porque podemos ir todavía un paso más adelante y darnos cuenta que la libertad la libertad mía la libertad con que elijo mi camino está mucho más arriba o mucho más adentro que las historias estas de las circunstancias del avatar puedo entender que siempre tengo bajo cualquier circunstancia siempre tengo libertad de decidir cómo actuar desde lo profundo de mí no desde la superficie del tiempo del hábito de del miedo a la carencia del miedo a la escasez siempre es la conciencia de shalom a la postre el punto ese en el que me parezco me parezco en mi avatar me parezco en mi conducta en este mundo tanto pero tanto a lo divino que me alienta que permanezco bajo cualquier circunstancia en conciencia de shalom hace hace muchos años hice para ustedes un video contándoles el modo el modo en que mi profesor de natación de niño me enseñó y logró que yo me soltara del borde de la piscina para que pudiera empezar a nadar se lo dejo acá después que logré soltarme del borde de la piscina mi mayor entretenimiento por toda la vida cada vez que entro a una piscina o a un mar o a un mar calmo mi momento más deleitable es cuando me sumerjo en el agua y contengo la respiración todo lo que puedo y en alguna época de muy buen entrenamiento llegué a estar casi minuto y medio y todos hemos visto historias de gente que lo logra mucho mucho más a tal punto a tal punto es todo es todo maleable y manejable desde la voluntad íntima incluso bajo cualquier circunstancia que estés la libertad tuya de elegir cómo vives eso viene esa ola viene esa ola ya me morí o viene esa ola viene esa ola estoy preparado es solo una ola y si ahora lo dije en términos de olas ahora seguramente es más fácil extrapolar a cualquier otro orden de la vida y hay algo más tantas veces nos creemos que no podemos sin algo específico específico y entonces nos aferramos a ese algo específico y después resulta ¿te acuerdas de esta escena de Matrix? ¿es aire lo que está respirando Nio? él está tranquilo respecto de su respiración porque siente que está respirando pero ni siquiera está en un espacio tridimensional ni siquiera está viviendo una experiencia realmente física y por supuesto que no está respirando aire de modo que a efectos de su cuerpo daría lo mismo que en ese instante dejara de respirar por completo por todo el tiempo que dura esta experiencia porque no está de verdad respirando solo siente que está respirando y por eso está tranquilo bueno algo así no precisamos esas delusiones precisamos preguntarnos a lo más adentro y darnos permiso de extender alas desde allí y si lo hacemos es tan fácil parecernos a Hashem y la ola toda ola que advenga va a ser siempre lo que tú quieras si tú en lugar de actuar mecánicamente de acuerdo al hábito de acuerdo de acuerdo a lo que aprendiste a lo que leíste a la cultura a lo que oyes que hacen otros a lo que te enseñaron en la escuela acerca de la sustancia de la ola y del comportamiento de las horas y de las estadísticas de ahogados si dejas todo eso de lado y buscas la sabiduría que hay en ti tu punto de equilibrio entonces vas a aguantar la respiración en el momento justo para poder seguir respirando en lo sucesivo o te vas a abstener por completo de algo que hasta ahora te parecía imprescindible y que te das cuenta de pronto en el extremo de la situación que lo imprescindible es soltar ese algo pero no hundirte con él espero que esta suerte de borrador coloquial de guía ampliada para decidir cuándo respirar y cuándo no haya dejado cosas más claras que ese borrador esa suerte de post-it de 15 segundos que hice anoche para que tomemos en consideración todo lo que de verdad sabemos a la hora de pensar en vivir bien mira no puedo no mostrarte cómo han madurado las olivas a la puerta de mi casa en estas últimas semanas vaya belleza tengo que hacerme tiempo para recogerlas para cosechar olivas aceitunas de estos olivos y prepararlas en salmuera ¿me haces acordar todo esto de lo que estamos hablando de paso creo que nos va a quedar a todos a ti y a mí muchísimo más claro luego de la experiencia que vamos a comenzar este domingo y vamos a prologar por cuatro domingos en total intentando llevar a la vivencia a la experiencia propia la idea que expuse en palabras en palabras bastante sintéticas y sin duda teóricas como suelen ser las palabras de los libros en mi libro Esabi El portaré en presente en mi divinidad querido amigo querida amiga espero que este video también te haya sido grato más que video este momento de cavilación juntos de reflexión de no estar buscando tener razón en nada sino solamente ser un poquito más sabios con esa sabiduría que se esconde bajo la epidermis de todo lo que Hashem ha puesto a nuestro alcance para que nos conozcamos a nosotros mismos con ayuda de Hashem te dejo los links relevantes para el curso aquí abajo y para mis libros que seguro te serán de bien y seguimos adelante juntos mi braja shalom ¿Crees que eso es el aire que estás respirando ahora?